Tauro, bienvenido, gracias por estar aquí compartiendo este ratito de tu tiempo conmigo por permitirme conectar con tu energía en este momento recuerda que puedes también mirar tu signo ascendente Venus o lunar para complementar este mensaje y que este es un mensaje atemporal cuando llegues es el momento en el que debes escucharlo y te dicen, con cada nuevo amanecer una idea nueva emerge así abres tu lectura con este hermoso mensaje o susurro de los ángeles donde te están diciendo que con cada amanecer en general es una nueva idea y una nueva vida vamos a ver wow, la carta de la inocencia ¿sabes qué? en el tarot regular esta es la carta del sol y es como, sí, puedes vivir experiencias difíciles, las puedes tener muy dentro de ti ok, pero eso no te va a impedir ser feliz eso no te va a impedir mirar cara a cara mira, mira tu creatividad wow, y abundancia florecimiento, alegría abundancia en todos los sentidos porque aquí el sol no me está hablando ni de amor en específico ni de economía en específico sino del paquete completo yo me siento feliz he vivido por muchos, sí, pero ya he aprendido a solfear todas estas situaciones y la que no la sigo trabajando es como, vale que venga lo que tenga que vivir yo lo recibo con nuevas ideas con nuevas formas yo lo recibo es mi vida la tengo que vivir me concentro en lo que ya he conseguido en toda la experiencia pero también hay que estar muy pendiente a que esos pequeños detalles que te pueden estar dando una pista de cosas que se te estén escapando de cosas que deberías disfrutar en vez de enfocarte en lo más malo es como, miro hacia adelante no te veo volteando atrás ni un segundo todo el tiempo hacia adelante y te visualizo así como en lo alto de una montaña mirando como el sol cuando vas saliendo disfrutando de pequeños detalles que quizás antes por las prisas no lo hacías y ahora dices bueno, ya he vivido tanto he pasado tanto he sufrido tanto que se me ha olvidado me viene ahora a la mente una canción una canción antigua de no recuerdo como se llama Julio Iglesias creo que que me olvidé de vivir y así veo esa energía tuya vas a estar viviendo lo que olvidaste vivir hace mucho tiempo atrás me dicen que te vas a estar enfrentando a tus propios bloqueos dejan de ser sí porque entiendes que eso te estanca empiezas a cuidarte un poco más hay algo que quizás para ti puede parecer muy difícil te dicen no sencillamente se necesita un cambio de perspectiva y el entender que todo va a salir bien pero si siento muy fuerte el trabajar en algún apego en alguna manera de ver las cosas y tiene mucho que ver con la energía que te acompaña y con el mensaje o susurro de tu ángel donde te dice mira lo que sí tienes mira eso que que se te está escapando quizás la carta de la alquimia tú estás listo lista tienes todas las herramientas necesitas ese equilibrio y ese balance para poder salir de de los pensamientos que te bloquean o que o que te mantienen en una zona de confort y decir bueno me voy a enfrentar a lo nuevo que puede ser que no sea puede ser directamente un nuevo amor con el haz de copas pero también puede ser algo haz de copas da igual lo que sea lo que tú estés queriendo en este momento da igual porque estas cartas son un gran sí y aquí me están diciendo este es tu noche y este es tu nuevo amanecer y tu sol la carta de la alquimia o de la templanza diez de copas y haz de copas vas a ser feliz vas a ser feliz desde el sol lo vi no importa lo que hayas pasado el sol le da luz a la oscuridad desde la noche a cualquier resistencia dejar algo atrás lo vas a hacer pero lo vas a hacer con una maestría brutal porque el alquimista lo hace con maestría sabe lo que tiene que hacer ahí hace el balance de lo bueno y lo malo que ha vivido y dice bueno pues sí ya viví lo malo ya aprendí de lo malo pues ahora me merezco lo bueno y eso es lo que vas a estar atrayendo dicen si no lo has pensado desde esa manera pues sería una muy buena sugerencia nueve de copas concéntrate en cosas que te hagan a ti feliz que te hagan sentir como que tienes proyectos que tienes planes aquí vienen ilusiones que quizás tú estás viendo como desde un imposible que vas a tener ayuda para poderlo realizar ok vas a tener ayuda pero sobre todo y me vuelven aquí a la nueva idea que te va a surgir me vuelven a mostrar esa idea pero esta vez a lo grande y esa idea va a provocar o esa nueva acción que vas a hacer el cambio la decisión lo que tú vayas a hacer va a ser altamente bendecido y te va a permitir tener un nivel de satisfacción personal muy grande donde vas a sentir que sí puedes lograr esos sueños que en algún momento estuvieron estancados vale eso por lo que tú has estado trabajando pero que decías no me llega no me llega no me llega la torre ese tiempo concluye ¿por qué concluye? ¿qué te puedo decir? porque después de esta torre vienen las devastos para muchos puede ser que a nivel mental digan pues ya está basta de llorar basta de seguir aquí en esta relación basta de seguir aquí en este trabajo basta de seguir con este tipo de pensamiento basta porque quiero algo nuevo punto es algo pero es algo rápido porque la energía del sol hay vitalidad en la base de la rueda de la fortuna ¿ves? y ese ocho de espada con un haz de pentáculos tu lectura está llena 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 de haces y esa rueda de la fortuna te está pidiendo movimiento te está exigiendo de alguna manera rapidez wow vamos a ver qué mensaje tiene ok estas dos me dicen intervención divina oro Dios nos envía milagros en respuesta a las oraciones sinceras y me dicen algunos de ustedes se piensan que no son valiosos dicen tú eres oro y ámbar déjalo en manos de Dios respira hondo y al exhalar olvídate del problema y déjalo en manos de Dios para que él encuentre las respuestas y la mejor forma de curación me dicen que va a ser importante para ti el color amarillo o el color oro y no le estoy dando colores pero bueno esta carta viste como quiso voltearse creo que esta le salió a Aries por si tienes este signo en alguna parte de tu carta natal te dice autocrítica los ángeles te pedimos expresamente que seas más compasivo contigo mismo date cuenta de esos momentos en los que tienes pensamientos críticos sobre ti mismo e intenta cambiar estos pensamientos negativos por otros positivos y cariñosos eres un maravilloso ser de luz incluso si a veces piensas que eres todo menos perfecto acuérdate de que Dios y la divina perfección existen en todas las cosas intervención divina recuerda que te dije que hay algo que tú creías que estaba en el imposible sueños ilusiones ideas que tú creías que no se iban a manifestar aquí te dicen la intervención divina Dios nos envía milagros en respuesta a las oraciones sinceras y con la carta de la autocrítica me hacen un vínculo entre si tú logras dejar ese tiempo de pensamientos que te pueden bloquear o pensamientos de no lo voy a lograr ¿por qué? porque se tarda porque conlleva un movimiento muy brusco y te pueda sorprender un poco y a ti no te guste demasiado esa sorpresa te guste la sorpresa pero la prisa con la que viene quizás no te sea tan cómoda te dicen déjalo en manos de Dios ¿vale? esto está guiado por Dios por intervención divina directamente y no te cuestiones tanto es como sí ¿vale? ya he hecho mucho ya he pasado por mucho ¿por qué no me voy a merecer el final de este tiempo complicado por decírtelo en una palabra ¿y por qué no puedo abrirme a una nueva oportunidad? ¿por qué no puedo ser feliz? haz de copas es que te han salido los cuatro ases haz de copas haz de espada haz de bastos y recuerda que aquí se quedó el as de oro con la rueda de la fortuna y el ocho de espada es como lo que hay entre tú y este éxito es sencillamente entre el éxito y la rueda de la fortuna es sencillamente un pensamiento de bloqueo que si tú abres los ojos ves que tienes el camino libre pero a veces nuestra mente nos juega esa mala pasada porque nos autocriticamos nos autosaboteamos decimos quizás eso no lo vamos a lograr no voy a ser suficiente ta 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 esa persona no se va a mover a mí lo que sea que te pueda estar frenando aquí se necesita ser honesto con uno mismo y ver qué es lo que te estás diciendo a ti que no te permite llegar a eso que quieres que sabes que te lo merece quizás debes decírtelo más debes repetírtelo más ¿vale? pero quizás te dices varias veces yo no soy perfecto quizás a mí las cosas no me salen bien esto no es para mí te dicen eres un maravilloso ser de luz cambia esos pensamientos por otros que sean más cariñosos y positivos ¿vale? Dios y la divina perfección existen en todo existen en ti eres un ser de luz y te mereces lo mejor ¿vale? ¿qué te puedo decir Tauro? bendiciones y más bendiciones chao